¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Un gusto poder saludarlos. Quien les habla Héctor Suárez y la guitarra inalámbrica de Argentina. Quería hacerle una presentación de una persona muy especial, de un peón rural, Danilo Contreras, donde realiza toda su actividad en la montaña, en un pueblito muy chiquito llamado Rari, de la comuna de Colmú, República de Chile, con imágenes que él me envió, donde se puede ver, donde redacta realmente toda la actividad del hombre de campo, pero en la montaña, en el sur de la República de Chile. En noches malas, medio cartucho, la dos narices ya por reventar, apunta bien, no arregle el tiro, que mi cuchillo quiere cuerear, con un restito es ella rime, aunque sea pa'l vino y pa' galletear. En la enlazada, a campo abierto, no había tiro que vaya a errar, con todo el lazo, con doce torta, es el lenguaje de mi lugar, habla pausado, camina lento, el hombre criollo, el peón rural. Tirar de abajo, un potro, arisco, bocado, etiento, y rienda a la par de la manzada, allá en mi pueblo la paisanada, suele esperar la luna vieja, para enfrenar lo que se acostumbre a masticar. Algunas cosas que yo le cuento, porque de chico supe sinchar, algún cordero, pa' guinetearlo, mientras la gente salía a pasear, con piel en mano, algún revén, que me entra el carenero, estaba mañando. Para curar una gusanao, o la pisada puesta al revés, o con la rienda, o de palabra no erre el pelo, y se han de caer, son experiencias, allá en el campo de muy chiquito la mamante. Para apialar, volcar el lazo, del derecho o del revés, por sobre el lomo, o de payanca, pa' la potrada, fíjese usted, cada trabajo tiene su nombre, a campo, afuera lo supe hacer. Usted paisano, dirá de qué hablo, este lenguaje no es popular, es el que se habla, allá en mi pueblo, pues yo lo invito, venga a matear, habla pausado, camina lento, el hombre criollo, el peón rural. Gracias mi amigo.